Ya por fin llegó el día del amor, día del otro, esta voz que vivió Frente a mí, a la carta, su regalo es mi amor, gloria al Señor Dios, su regalo es mi amor, un hermoso amor, tenemos que cuidarnos Esta voz vivo, frente a mí, a la carta, su regalo es mi amor, gloria al Señor Mi amor, mi felicidad, es esta que invita al corazón Esta gloria divina del Creador Ya por fin llegó el día del amor, día del otro Estamos muridos, frente a ti, a la carta, y por siempre mi amor La carta, su regalo es mi amor, gloria al Señor La carta, su regalo, gloria al Señor